¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por la beta de Legión y en esta ocasión, pues como dice el título del vídeo, vamos a ver los glifos que vamos a tener para los sacerdotes, ¿bien? Ya sabéis que los glifos, por así decirlo, como los conocíamos hasta hoy, desaparecen, no habrá glifos mayores, glifos menores, sino que en su lugar va a haber una serie de glifos para cada clase que van a afectar directamente a las habilidades, no mejorándolas ni potenciándolas, sino variando nada más o principalmente la apariencia o el efecto que éstas tienen, ¿bien? Sí, recordaros, antes que nada, antes de empezar con los del sacerdote, que abajo en la descripción del vídeo tenéis enlace al artículo de WoWPEP en el que vais a poder ver todos los glifos para todas las clases, por si le queréis echar un ojo a los glifos de algún alter, de otro personaje, o simplemente curiosear a ver cómo van los glifos para los demás personajes. Deciros que los glifos, en principio, a día de hoy, se podrán comprar, ¿vale? Cada clase podrá comprar prácticamente el 99% de sus glifos, en principio, por lo menos aquí en la beta, ¿vale? A diferentes vendedores, sí que sobre todo a los vendedores de inscripción, ¿vale? A los de materiales de inscripción. Aún así, sí que habrá, o los inscriptores, sí podrán comprar las recetas de esos glifos para luego hacerlos a su antojo, ¿vale? Y sí que los inscriptores ya podrán hacer glifos para todas las clases y tal, ¿bien? De todas formas, ya os digo, de aquí a que salga legión puede que añadan nuevos glifos, por lo tanto, en el artículo de WPP os lo iríamos actualizando, así como dónde comprarlos, ¿vale? Dónde conseguirlos. Me habéis preguntado a bastantes personas que dónde se consiguen los glifos. Falta ahí comprobar al 100% algunos, pero vamos, en principio todo apunta a que serán los vendedores de materiales de inscripción. Dicho eso, pues bueno, vamos a empezar con los del sacerdote. Es decir, que tiene, bueno, no es tan mal, para mi gusto, sí que yo sacerdote es una de las clases que apenas he jugado. Entonces los glifos, pues no sé muy bien cómo estaban, si os molaban, si no, ya me vais dejando en los comentarios qué os parecen los glifos que se han quedado, si os gustan, si no, os añadiríais algunos y quitaríais algunos que pensáis que es un poco inútil. Pero bueno, también pues eso, ahora vamos a ver uno de los glifos nuevos que hay para los sacerdotes, y eso, vamos a ver los que han dejado como glifos de sacerdote, ¿bien? Venga, primero tenemos, bueno, y lo primero, antes de empezar, ¿cómo funcionan todos los glifos? Pues aquí tengo yo mis glifos, ¿vale? ¿Cómo funcionan? Pues yo simplemente, por ejemplo, glifo de encadenar no muerto, cambio la apariencia de tu encadenar no muerto, ¿vale? Yo simplemente tendría que hacer clic derecho sobre él, va y dice, se me abre la ventana de hechizos y me marca el hechizo sobre el que va a ir, ¿vale? Aquí nos dice, encadenar no muerto, encadenar no muerto, objetivo durante 50 segundos, lo que evita toda acción o movimiento, ¿vale? Yo ahora hago clic aquí, veis que lo castea, y ahora mismo veis que sale ahí un triangulito rosa y en la descripción me dice glifo de encadenar no muerto, me dice el glifo que tengo. ¿Cómo quitamos los glifos? Pues nos hace falta polvo desvanecedor, es un material que venden los vendedores de materiales de descripción, ¿vale? Ya veis, no vale nada, simplemente clic derecho y automáticamente se nos van a marcar, veis que nos brilla, ¿vale? Se nos van a poner con este recuadro brillante todas las habilidades en las que tengamos metidas un glifo. Simplemente pinchamos, ¿seguro que quieres eliminar? Sí, y directamente se elimina, ¿ok? Bueno, ya hemos visto el de encadenar no muerto, ese no es nuevo, así que si tenéis un sacerdote ya sabéis más o menos lo que hace. Aparte no puedo probarlo porque no tengo ningún no muerto por aquí cerca. Luego ya vamos con otro, dice transforma tu marino de las sombras en una bestia esa. Venga, pues hacemos clic derecho, lo metemos y vamos a sacarlo, ¿no? Para que lo veáis. No tiene su objetivo, vamos a sacar, a ver, vamos a buscar a este de aquí. Y vamos a tirárselo ahí. Vale, pues ahí tendríamos, ¿ok? A nuestro, a nuestro SA, ¿no? Marino de las sombras, hecho, hecho SA. Ya me lo voy a cargar. Dame un segundito y mientras, bueno, mientras vamos viendo el siguiente. Glifo de los cielos, dice tus objetivos de levitar parecerán que se desplazan sobre una nube mientras dure el hechizo. ¿Vale? Este no es nuevo, o sea, este ya lo conocéis todos y todas seguramente, pero bueno, vamos a ponerlo. Pues eso, al utilizar el levitar, vamos a ver, pues eso, aparece la nubecita, ¿vale? Ahí estaría. La verdad que este está simpático, pero bueno. Ya le digo que nuevo no es. Venga, luego más glifos que tenemos. El glifo de Valkyr, ¿vale? Mientras Espíritu Redentor está activo, tienes el aspecto de una Valkyr. Este tampoco es nuevo. Sí que, en este caso, yo abrimos bien Disciplina. Este sería para Sagrado, ¿ok? Porque veis que si no lo puedo usar, al yo hacerle clic derecho me sale aquí. El glifo no es válido para la Especialización Disciplina, ¿ok? Y aquí, ¿qué tendría que hacer? Pues cambiar a Sagrado y utilizar el glifo, ¿bien? Venga, pues dame un segundito y tengo que cambiar. Vamos a cambiar de Especialización y ahora vuelvo. Venga, ya estoy por aquí de vuelta, ya me he cambiado a Sombras. Deciros también, se me había pasado, que también tenemos para, o exclusivo para Sagrado, el glifo de himnos inspirados. Dice que mientras que analizas hechizos de himnos, un espíritu aparecerá sobre ti. Eso, si queréis, pues ahora después lo probamos. Esperamos, este ya sabéis, si tenéis un sacerdote, que este no es nuevo. Venga, estamos en Sombras. Vamos a ver, tres glifos y de ellos uno de los nuevos. Tenemos el glifo de Amigos Sombríos. Dice, ahora tu forma sombría innata se extiende tanto a tu montura como a tus mascotas mansas. Pues aquí nada, simplemente si tenemos aquí la monturita, ¿vale? Esto sería así, si aplicamos este glifo. Vamos a ponerlo ahí. En forma de vacío. Vale, en teoría, si ahora sacamos, veis que se le ha puesto el triangulito. Vale, pues ahora tiene también la montura, veis como tiene ese color sombrío. Nunca mejor dicho. Y en la descripción, pues nos lo dice. Ahora tu forma sombría innata se extiende tanto a tu montura como a tus mascotas, ¿vale? Venga, luego tenemos el siguiente. El glifo de las sombras altera la apariencia de tu forma sombría innata para que sea menos transparente. Venga, pues clic derecho, lo vamos a meter aquí, va a sustituir uno por otro en principio. El glifo de Amigos Sombríos, eso es, porque son incompatibles. ¿Veis que nos lo dice aquí, no? Incompatible con el glifo de Amigos Sombríos. Vamos a utilizarlo. Vale, ahora nos dice aquí, tenemos el glifo de las sombras, ¿bien? Y es como menos transparente, pues veis como que se ve más nítido, ¿no? El personaje, por así decirlo. Venga, vamos a quitar este y vamos a poner a probar ya el último. Vale, ahí más o menos, la verdad que tampoco se ha notado mucho, mucho, pero bueno. Vamos a probar ya uno más, que este ya sí que sería nuevo. Dice, glifo de desvanecimiento fantasmal. Ahora desvaneces a un estado más fantasmal. Vale, este tenemos que volver a cambiar. Y ya probamos el otro. También he dicho yo que este era de sombra. Ahí, fallo técnico. Vamos allá. Venga, ahora sí, vamos con el glifo nuevo, ¿vale? Perdonad, hay el fallo de ese técnico. Lo tenía ahí colocado y se me despistó. El glifo lo que es, es que no es para sombra, ¿vale? Es solo para disciplina y para sagrado, que sería el glifo de desvanecimiento fantasmal. Y como hemos dicho, ¿no? Ahora desvaneces a un estado más fantasmal. Si usamos el desvanecer, ¿ok? Pues veis así, que simplemente lo que hace es que nos pone como más transparentes, ¿no? A su vez, mientras tenemos que esperar estos 30 segunditos para ahora probar el nuevo. Si queréis, vamos a probar el de los himnos inspirados. Dice, mientras que realizas hechizos de himnos, un espíritu aparecerá. Lo metemos aquí, himno divino. Vale, y ahí estará, ¿no? La coronita esta, ¿no? Con alas más o menos se podría decir. La verdad que está chulo, está bonito. Pero bueno, vamos a meter ya el glifo nuevo, que es el que más nos interesa. Vamos allá. A ver. Clip derecho, como siempre. Lo metemos en desvanecer. Y ya lo tenemos ahí con el glifo de desvanecimiento fantasmal. Vamos allá. Ahí veis. Ahora sí se nota, ahora somos como más fantasmilla. Antes simplemente éramos como transparentes. Ahora somos, pues eso, como más fantasmales. Como dice el propio título. Vamos a meter el de la Valkit, ya que estamos. Lo metemos ahí. Y ahora, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Para quitar un glifo, que queréis quitar uno, hacer clic derecho. Veis que nos marca de espíritu redentor, porque ese es el que tenemos ahí. Y aquí nos brillan desvanecer y himno divino. Bueno, si quito, si desmarco el polvo desvanecedor, se va el recuadro. El recuadro, ¿vale? Pues la verdad que, bueno, sistema sencillo, no tiene mucho misterio. Ya os digo, prácticamente la mayoría se compran en los vendedores de inscripción, ¿vale? En los materiales de inscripción. Y los inscriptores también podrán hacerlos, comprando estas recetas, ¿ok? Sí, recordaros que, bueno, que como he dicho antes, yo espero que, sobre todo para algunas clases, termine metiendo algún glifo más. Ya que hemos visto ya bastantes clases y algunos son un poco pobretones. O que si directamente tienen tres glifos o cuatro. Bueno, entonces, mi... no sé, el corazón me dice que seguramente acaben metiendo más glifos. Si eso sucede, si son muy, muy chulos, haríamos un nuevo vídeo. Y si son así, normales, ya sabéis que abajo, en la descripción del vídeo, tenéis enlace a WowPepe, al artículo en el que vais a ver todos los glifos. Ahí lo actualizaríamos. También recordaros que si os ha molado, si os ha resultado de ayuda o entretenido, darle a la manita, que no cuesta nada. Y que para estar al tanto de todo, aparte de WowPepe, podéis suscribiros al canal y también en la información del vídeo tenéis enlace a mi Twitter. Es la red social que más utilizo y por la que os voy avisando de todas las cositas nuevas que voy haciendo. Así que por aquí nada más, chicos, chicas. Espero que os haya gustado. Un saludazo, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, hasta luego. Chao. Y recordad, ya me decís, que os parecen estos glifos, si os ha molado, si no, como lo veis. Hasta luego. Chao.